hola a todos bienvenido al curso de crop de tools para desarrolladores en primer lugar quiero presentarme me llamo Juan Diego Pérez soy profesor de informática de FP y llevo ya pues más de 15 años enseñando a mis alumnos a desarrollar páginas web tenéis ahí mis perfiles sociales por si queréis poneros en contacto conmigo de alguna manera lo siguiente que vamos a ver en esta presentación son los objetivos del curso en este curso lo que pretendemos es en primer lugar que conozcáis las herramientas de chrome para desarrolladores las llamadas con de tools que son una herramienta imprescindible para todo desarrollador front-end de acuerdo además vamos a ver cómo utilizando estas herramientas analizaré y modificaré tanto las páginas que estoy viendo como los estilos vale todo desde esta misma herramienta de igual manera conoceremos la consola javascript que me viene en estas herramientas y todas las potencialidades y funcionalidades que me aporta y como último en este curso lo que haremos es depurar todos los scripts que tenga en mi página para encontrar los posibles errores que puedan surgir en ellos vale qué requisitos son necesarios para poder cursar este curso con garantías debéis conocer html consultura también debéis conocer css consultura y tenéis por lo menos conocimientos básicos de javascript los ejemplos que pondré de javascript van a ser scripts sencillos pero es necesario que tengáis esos conocimientos básicos para poder entender lo que estoy haciendo en los ejemplos y si es posible también de manera ideal con conocimientos básicos de http vale chrome de tools es una herramienta muy compleja que tiene muchas muchas posibilidades por eso junto con este curso se ha desarrollado otro curso que es chrome de tools 2 que será ya para analizar todo lo que es la página web desde el punto de vista del rendimiento de acuerdo así que se ha constituido un itinerario informativo configurado por dos cursos el primero este que estáis viendo que es chrome de tools para desarrollo y un segundo curso que es chrome de tools 2 que se ha enfocado ya al análisis y al rendimiento de la página web una vez se descarga mi ordenador y hasta aquí este vídeo sobre las chrome de tools espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open cuentas y